Bien, nosotros vamos a continuar y cuando muchos creen que nosotros le vamos a esquivar al bulti no vamos a hablar del tema tarifarias, están equivocadas. Nosotros vamos a tratar el tema, es más, vamos a ir a la fuente como lo hicimos siempre, en este caso aguardando la decisión de la justicia. Se dio a conocer una medida cautelar que retrotrae la tarifaria al año 2000, si, escucharon bien, al año 2000. De esta manera el intendente argumentó que no solamente va a acatar la decisión de la justicia, sino cómo va a ser el proceder con esta, de alguna manera, truncada posición que la justicia impone la Municipalidad de Pico Truncado de ahora en más para poder comprar diferentes insumos que hagan el crecimiento de Pico Truncado, entre otras cuestiones. Preguntaron, como no teníamos todavía bien la información, no lo quisimos adelantar porque había que leerlo, había que poner un tema legal. La justicia determinó que a partir del momento de la notificación de la justicia, la Municipalidad tiene que volver a la tarifaria vieja, sin volverse para atrás. En definitiva, ¿quién se perjudica en este caso? Los vecinos. Dejaremos de comprar más luminaria, dejaremos de hacer algunas cuadras de pavimento, dejaremos de comprar cañerías de agua y cañerías de gas para los vecinos. Bueno, ahí no todo, pero sí hay tres concejales que siguieron insistiendo en ese tema. Bueno, hagámonos cargo. Yo me haré cargo desde la Municipalidad y el Consejo, no todo, en gran parte, se harán responsables de la decisión por ahí que insistieron. En definitiva, lo que hicimos nosotros fue, en definitiva, vamos a captar lo que determinó la justicia. Ya nos pusimos a elaborar. Ustedes se imaginan, para dar un ejemplo, un vehículo que hace 10 años atrás estaba a 100.000 pesos y hoy está en 300.000. Entonces, que los vecinos saquen su propia conclusión, porque esos recursos eran y iban a ser este volcado a la demanda y al crecimiento que tiene nuestra localidad. Por eso digo y repito, dejaremos de comprar algunas luminarias, dejaremos de comprar caños de gas, dejaremos de comprar algunos caños de agua. En definitiva, ¿quién se perjudica en este sentido? Los vecinos de Pico Truncado. Nadie puede desconocer que lo que había hecho en la municipalidad era una actualización de la tarifaria, porque había en este servicio que desde el 2000 no se tocaban, no era algo descabellado que había hecho en la municipalidad. Ahora, pero en el consejo estuvo un año largo la tarifaria y nunca se trató. Es más, nunca de parte del consejo, pero quiero aclarar, no todo el consejo, no todo, ustedes saben a qué me refiero, no plantearon nunca una alternativa. En definitiva, ¿a quién perjudican? A los vecinos de Pico Truncado. Este, Intendente, ¿qué va a pasar a partir de lo que ha determinado la justicia? Lo que se ha cobrado, ya está, no se va a devolver el dinero. Es lo que dice la justicia, de atrás queda como está, es de aquí para adelante. En ese sentido, por allí al que se le modificaba el impuesto, eran los que por allí más consumen, en este caso los comerciantes, quienes por allí más uso hacen del servicio municipal. Bueno, lo que quedó para atrás, para que quede claro, quedó como estaba. El tema es que la medida es no innovar, en definitiva nosotros una medida cautelar, a partir de ahora nos pusimos a trabajar para volver la tarifaria a un principio, como estaba. Por eso, que los vecinos saquen su propia conclusión. En definitiva, son recursos que la municipalidad los deberá tener y no los va a tener. Por eso, para que quede claro, esos recursos iban a ser volcados, como venían siendo volcados, en comprar luminaria, en comprar distintas insumos que le hacen falta por ahí al pueblo, en este caso el crecimiento del pueblo. Ni más ni menos, no es otra cosa. Y después, creo que todos los vecinos saben lo que les costaba una zapatilla y una remera en el 2000, en el 2004. No es lo mismo. Y bueno, los servicios también aumentaron. Pasará ahora además de una responsabilidad de quienes han ocupado de echar atrás esta disposición para quienes, por ejemplo, reclaman en servicios, reclaman en el mejoramiento de la calidad de vida de los vecinos, por ejemplo. Seguro, seguro. Nosotros lo que vamos a seguir haciendo es lo que venimos haciendo, pero bueno, lo tenemos que aclarar. Son algunos recursos que la municipalidad a partir de ahora no los va a tener. Así que los vecinos, que saquen sus propias conclusiones. Y el consejo, parte del consejo, lo mismo. Y nosotros haremos lo que tengamos que hacer, vamos a seguir laburando, como lo venimos haciendo hasta ahora, pero obviamente no va a tener esos recursos que eran importantes para la municipalidad y que eran volcados al crecimiento del pueblo.